Hola, signo del león, mi león del zodíaco, bienvenido de nuevo a este tu canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas, así el canal no se te pierde. Semanalmente miras tus predicciones, rituales y demás situaciones. Recordarte que esta lectura es general, es para ver cómo te va a ir en la semana. Toma por intuición lo que estoy, lo otro simplemente déjalo ir. Recordarte que tenemos una sección de preguntas donde puedes hacer una pregunta la cual se puede responder con sí y con no, y la pregunta es en el término de una semana, para que lo tengas presente y vayas pensando de una vez tu pregunta. Iniciemos entonces con tu inicial mágica, inicial de poder, la inicial que hay para ti. Vamos a ver entonces cuál es la inicial que se manifiesta para ti en este preciso momento. Sale la letra D, la letra D la puedo visualizar y vamos a ver en los astros cuál inicial te dan, pero alcancé a ver la letra D. La N, la D y la N. Recordarte que esta puede coincidir con una persona de tu interés, alguien que se va a acercar a ti, a tu energía, sí, o puede tener otro significado. En cuanto a numerología, vamos a ver entonces cuál es el número que te corresponde esta semana. Recordarte que puede coincidir con una fecha especial, un número tiene un significado, puedes buscarlo en internet también. Bien, sí, vamos a ver entonces cuál es el que te dan para esta semana. El 30, 30, finales, situaciones que finalizan definitivamente para dar paso a lo nuevo. Dice que será una semana de cierres. Vamos a ver cuál es tu pregunta entonces. Muy bien, espero ya tengas tu pregunta. Vamos a ver ahora la respuesta. Padre amado, Padre Celestial, permíteme conectar con el signo de Leo para dar la respuesta que están ahora mismo esperando estas personas. Puede ser afirmativa o negativa. Padre Celestial, está a tu disposición. Vamos a ver respuesta para el signo de Leo. Respuesta para el signo de Leo. Ok, es esta. La respuesta es un sí. La respuesta es un sí. Es un sí para cosas del amor, es un sí para cosas del trabajo y para la economía. Es un sí rotundo. O sea, viene una temporada en la parte económica. Excelente para ti, signo de Leo. O sea, despreocúpate por la parte monetaria porque lo que viene para ti es abundancia. Déjame decirte, un periodo de abundancia es lo que se aproxima para ti. Sí, me habla también de nuevos inicios. Hay cierres y nuevos inicios. Es como si abrieras una nueva puerta en tu vida. No sé la verdad de qué se trata, ¿sabes? Pero dice que Leo viene a transformarse. Muy bien, muy bien. Vámonos ahora con tu mensaje especial, mensaje astral. Que tienen mis guías para ti en esta semana. ¿Qué es lo que te quieren decir en esta oportunidad? ¿Sí? Para Leo. Mensaje astral espiritual para el signo de Leo. Ahí está. Perfecto. Cuatro de copas. Sin pena tienes que aprender a decir que no. A veces te cuesta tanto decir que no, Leo. Es como que te da pesar, yo no sé. Te cuesta decir no. En esta semana tienes que decir no. Tienes que decir no a varias personas. Tienes que decir no a ciertas situaciones en tu vida. Tienes que decir no a lo que no. Y listo. Sin problema, sin pero, sin nada. ¿Ok? Alguien te ofrece. Alguien te ofrece algo y tú rechazas. Veo que estarás rechazando algo esta semana. Y es lo correcto. Te dicen mis guías. Es lo correcto, Leo. Sí, es lo correcto. No siempre hay que decir que sí. No hay que someterse a algo que no quieras. Vamos a ver entonces cómo te va a ir en la parte laboral y económica esta semana. Vamos a ver mi Leo. Leo. Parte económica y laboral. Semana estratégica. Visualizo que estás pensando una estrategia para generar más empleo, para generar más ingresos, para destacarte perfectamente en tus labores. Veo que piensas en hacer sociedades. Sí, o quizás una persona te va a estar colaborando muchísimo en esa situación que deseas. Situación que sale exitosa. Las personas que no tienen empleo me dice que pienses muy bien porque hay una persona que te puede ayudar y no le has pedido la ayuda. Aparte, te da pena a veces como decir o que otra persona te colabore. Leo, es tiempo de que tus amistades te brinden una mano. Hay una amistad tuya que te podrá estar ayudando en esta semana. En la parte económica me dice que pinta muy bien una temporada bastante buena en lo económico y me dice que tienes un sueño, tienes una meta y vas a ir a conseguirle. Sí, veo que te empiezas a enfocar y empiezas a dar pasitos cortos, pero seguros a eso que tanto deseas. Sí, hay un periodo de felicidad y de éxito. La rueda de la fortuna finaliza tu carta, tu lectura en la parte económica y laboral. Lo que me dice es que se están moviendo las cosas a tu favor. Por lo tanto, aprovecha signo de Leo. Es el tiempo de los proyectos, sí, de las inversiones. Vámonos ahora con la parte amorosa. ¿Qué es lo que hay para este signo zodiacal? Empezando por los solteros. Miremos a los solteros del signo de Leo. ¿Qué depara el destino inmediato para ellos? ¿Qué consejos hay para esta semana Leo Soltero? Leo Soltero pensando. Leo Soltero mirando las relaciones de los demás. Parece que tu entorno todos tienen pareja o parece que en tu entorno hay gente que quiere algo contigo y tú simplemente observas. No veo iniciativa de Leo hacia una persona ahora mismo. No, sobre todo me dice que Leo ahora mismo está trabajando en sí mismo, sí. Hay propuestas y hay gente que estará pendiente de ti esta semana, pero no llenan tus expectativas completamente, sí. Me dice que no quieres repetir ciertos ciclos. Es como que ya has vivido ciertas situaciones, por eso tratas de alejarte de lo mismo. Dices como que bueno, esta persona tuvo su oportunidad, no la aprovechó, chao. Ya no quiero más contigo. Quiero algo nuevo ahora mismo. Quiero algo estable. Quiero conocer nuevas personas ahora mismo. No quiero lo mismo de siempre. No quiero ir al pasado. Quiero lo nuevo. Sí, eso nuevo te va a perseguir. Hay un nuevo inicio. Conoces a una persona. Esta persona es del elemento aire. Es una persona de test blanca, de test clara. Sí, es una persona muy apuesta, muy atractiva, la cual podrías estar conociendo esta semana o visualizándola. Sí, que veo, que llama tu atención, que es de tu interés. Y eso es lo que le gusta el signo de Leo, ¿no? Ser quien conquista más no ser conquistado. Sale la carta del sol. Por lo que me dice, las distancias en el amor se acortan. Es muy probable que decidas abrirle la puerta, pues una persona te va a sorprender bastante en esta semana. No estás buscando nada, por lo tanto te llega. Cuando te llega, te sorprende de una manera que Leo dice, ok, ¿será esta la persona para mi vida? Sí, es una persona que te voy a dar dos pistas. Uno, para muchos trabaja en la parte de la salud o algo que tiene que ver con atención al cliente, de atender personas. O dos, es una persona que tiene barba, bigote para los caballeros. Y para las damas es una mujer de test clara, de cabellos claros. Las personas que ahora mismo ya están saliendo con alguien, me está diciendo, bueno, parece que caminan por el sendero correcto. Veo que celebran juntos situaciones y al final deciden empezar algo. Parece que esta semana no es que yo diga van a concretar ya esta semana. No, dice que va y falta tiempo, falta tiempo, falta conocerse, faltan ciertas situaciones. Algo que te mandan a decir, Leo, a veces te desanimas por cosas mínimas. Ves cositas y no te gustan y dices, chao, chao, ya no quiero. Aquí me están diciendo, no te me desanimes tan rápido, Leo. Date la oportunidad de conocer bien a esta persona. No es lo que parece. Hay algo que te va a quedar sonando en la mente y te mandan a decir, Leo, no es lo que parece. No es lo que parece. Dale voto de confianza a esta persona. Muy bien, vámonos ahora con las parejas. Miremos a las parejas de este signo zodiacal. ¿Qué pasará con las parejitas de Leo? Pareja signo de Leo. Hay alguien muy pensativo en la relación. Alguien que está pensando cómo solucionarlo, qué hacer para que las cosas fluyan de mejor manera, qué actitud tomar ante ciertas situaciones. Hay alguien aquí que quiere trabajar por la relación y lo va a estar manifestando. Es lo adecuado, es lo correcto. Aún hay cosas por hacer, hay situaciones por sanar. Hay cosas que se pueden recuperar en esta relación. Estarán trabajando en equipo, se les ve juntos, se les ve unidos trabajando en equipo por una situación. Situación bastante positiva. También me está diciendo, bueno, hay que bajar a veces las armas. A veces estamos muy a la defensiva con nuestra pareja. Recordando pues que la pareja es nuestra unidad, es nuestro complemento. Por lo tanto, hay que tenerlo cerca más no distante. Bueno, me dice, hay una persona que mete cizaña aquí. Entonces no permitas eso. Sí, yo no sé si es la otra persona o es a ti, pero alguien estará metiendo cizaña en esta situación. Dale la espalda a esas suposiciones. Si tienes alguna duda, pregúntala. No te distancies, simplemente pregunta. Todo lo que dudes, pregunta. Esta persona, créeme que te dirá la verdad. Sí, pregunta si algo tienes duda o quizás es que esta persona duda en algo y tiene algo en su mente. Y esta semana te lo va a preguntar o te lo va a decir. No se va a quedar callado ni callada. Hay una conversación muy seria que tienen que tener ustedes dos. ¿Listo? Los que tienen pareja del mismo sexo, me están diciendo que les dé una carta. Bueno, me dice, bueno, situaciones difíciles pasarán, pero salen triunfantes. Por lo menos esta semana no hay ruptura o esta semana encuentran la solución a lo que están pendientes. Vamos con las exparejas o gente del pasado para esta semana, querido Leo. Alguien te mensajea, una persona está muy pendiente, alguien te mensajea, alguien te dice algo. Sí, de pronto ese mensaje no es el que tú estás esperando, por eso te causa dolor. O quizás tú le mandas un mensaje a una persona y esto te hiere bastante. O recuerdas, los recuerdos van a estar muy activos esta semana. Estarán recordando muchas situaciones y estas situaciones dejan vacíos. Sí, te mandan a decir, cierra esos ciclos. No te dice, nevada esos pensamientos, no. Te dice, piensa si tienes que pensar, llora si tienes que llorar, vete si te tienes que ir, borra si tienes que borrar. Pero es tiempo de finalizar esta situación y esto va a ocurrir esta semana. ¿Estás listo? ¿Estás preparado, Leo? Es el tiempo apropiado. El día jueves, me dicen, el día jueves puede ser esta situación. Es todo lo que tengo para ti, Leo. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos aquí la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo te acompañen siempre.